La presidenta recibió hoy de parte del presidente de Ecuador, Rafael Correa, el apoyo de ese país a la Argentina en su disputa con los fondos buitre, durante el plenario del Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la UNASUR. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, confirmó esta tarde en Guadalajara, México, que fue recuperada la identidad del nieto número 116, hijo de Hugo Alberto Castro y Ana Rubel, dado a luz en la ESMA. Al menos 83 personas fueron detenidas en las protestas que se realizaron anoche en Nueva York, después de que un gran jurado decidiera no acusar formalmente a un policía por la muerte de un hombre negro al que ahorcó en julio pasado. La muestra Luca, el sonido y la furia, abrió sus puertas en el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional con un espectáculo de su hermano Andrea y propone un recorrido por la vida del líder de sumo. Leonardo Piscolici, figura y autor del gol de River en el empate 1-1 en la primera final de la Sudamericana Anteatlético Nacional, aseguró que el grupo está en condiciones de ganar la Copa.